Y el tema que venimos viendo también, el tema de salud. Ahí en todas las regiones tenemos nosotros un mapa donde hay cierto sector de la población que aún se resiste a vacunarse, más que todo en las comunidades, Conseja de Selva, esas zonas. Y lo otro, tratar en lo posible de que garanticemos el retorno a la presencialidad. Doctor Aníbal. Doctor Aníbal, gracias. Bueno, creo que... Salud está informando, salud está informando. Sí, entonces, señor presidente, yo simplemente para ratificar el compromiso, decirles que estamos acá pendientes y en cuanto a las tareas que se tienen que asumir, invoco a los ministerios para que no solamente los demos la apertura, no solamente las escuchemos, sino también y hay que asumir responsabilidades. Estamos a puertas de abrir las instituciones educativas, el tema de la salud, el tema de los hospitales en la región, el tema de ver también el tema agrario. Y lo otro, lo que siempre hemos dicho, Cusco es una región que nos da a nosotros una cara mundial en el tema del turismo, en ver de qué forma también se tiene que reimpulsar. Eso, mi estimado Jean Paul, hay un compromiso serio. Hoy corresponde a nosotros hablar un solo lenguaje. Y qué bien que estén acá nuestros parlamentarios. Y más allá de los rumores, de esas cosas, decirles acá nuevamente, como lo decimos en todo el país, en esta lucha contra la corrupción, y si algo hay que dar muestras y demostrar al país que algún hermano, algún familiar, algún sobrino, algún ministro, algún de nuestro entorno, esté en lo dado en los actos de corrupción, pues tiene que caer el peso de la ley. Porque una cosa es que se rece un Padre Nuestro distinto a lo que se dice afuera, que se dice el país debe saber la verdad. Y hay que someternos a las investigaciones, que lo hagan en cualquier espacio, mi estimado. Y yo saludo el anuncio suyo que lo hizo también, que eso es importante. Acá estamos para transparentar las cosas, para hacer las cosas bien, y también a trabajar de cara, a trabajar abiertamente. Entonces, yo los invoco nuevamente a los sectores para que se agende, no sé los compromisos que se han venido asumiendo, pero al menos me da un tiempo de venir a saludarles y a fortalecer esta reunión, asumiendo ese compromiso. Vengan cuando ustedes crean conveniente. Acá nuestro Premier tiene la instrucción de abrir el espacio de la PCM, igual a los diferentes ministerios, pero ya no para la foto, ya no para el saludo. El pueblo es emergente. Yo no sé, cuando viene un gobernador, viene un alcalde, viene alguien que... Es que viene por algo, pues. Viene porque la necesidad le asiste, porque... Y mucho más una autoridad, porque está cumpliendo con el deber también, que quiere llegar a su comunidad, que quiere llegar a fiscalizar, que quiere llegar a que se entienda. Eso hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que en el marco que avancemos, transparentemos las cosas, vamos a seguir trabajando mi tema allá por... Yo los agradezco bastante y a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias.